Hola, buenos días. Espero que este día sea maravilloso y mágico. El día de hoy se llama Ante tus ojos. Vamos a hacer el ejercicio de recordar, de releer nuestra lista de 10 deseos y vamos a hacer el ejercicio de meditarlos, visualizarlos como si ya los estuvieras viviendo vas a inducirte esa satisfacción y esa alegría de estar vivenciando el cumplimiento de cada deseo. Vas a hacer ese proceso deseo por deseo y después de sentir el cumplimiento de ese deseo, esa gratitud, gracias por el cumplimiento satisfactorio de mi deseo y vas a hacerlo durante la mañana toda esa lista. Luego durante el día vas a escoger los deseos que son más importantes para ti y los vas a estar visualizando varias veces en el día. ¿Para qué hacemos este ejercicio? Para alimentar la gratitud del proceso, para fortalecer esa energía y conectar esa magia del corazón y el deseo al universo y que el campo áurico esté tan expandido y dando ese mensaje al universo que claramente el universo entienda por resonancia y por el poder de la mente, ¿sí? Por la ley de atracción podamos rápidamente manifestar esos deseos. Si ya se cumplieron algunos de tus deseos, por favor cuéntanos. Hay varias personas que me han escrito por el interno, me han llamado y me han contado que mágicamente ya tienen varios deseos de su lista cumplidos. O sea que qué alegría y deseo que todos, todos, todos seamos supremamente abundantes. Un abrazo y gracias a todos por ser parte de este camino. ¡Chao!